La Universidad de La Universidad de La Universidad de La Universidad de Jaén Estamos ahora con una serie de talleres prácticos, en particular el taller de hoy tiene un doble objetivo, por una parte ponerse en la piel de una persona con discapacidad o con algún tipo de limitación, tanto si es física como si es sensorial, visual o auditiva y experimentar en la ciudad algunas calles que están mejor, otras que están peor y ver qué es lo que sienten. Por otra parte, el otro objetivo lo que persigue es poner en práctica todo lo que han ido aprendiendo durante el curso. Entonces, todo lo que es de teoría vamos a ver ahora para que aprendan a detectar lo que son las diferentes barreras urbanísticas en función de las distintas discapacidades. Y luego, por último, tendrán que realizar una propuesta de mejora y de actuación por los itinerarios que han recorrido para mejorar el entorno. Tanto propuestas relacionadas con la ejecución material de obras o de planes como propuestas relacionadas con las TIC, la tecnología de información en la comunicación. Yo creo que va a ser interesante también el contraste y diferenciar y comparar cómo vive de una forma muy diferente las barreras de accesibilidad una persona ciega que una persona en silla de ruedas. Entonces, van a ir por la misma calle, pero seguro que van a encontrar obstáculos muy diferentes. Al final del recorrido lo vamos a poner en común y vamos a ver cómo, bueno, barreras hay muchas, pero dependiendo de la limitación que tenemos cada uno, nos encontramos unas u otras. Tengo que decir que aunque hemos llevado esto un poco al extremo de una persona ciega o una persona en silla de ruedas, en realidad la accesibilidad es una cosa que es para todos, está enfocada para todos. Y una persona con tacones o con bolsas o con un carrito de bebé, pues va a tener unas situaciones y unas sensaciones muy parecidas a las que nos vamos a encontrar hoy. No, la idea era coger un centro urbano que nos diera la posibilidad de realizar tres recorridos. En particular hemos cogido salir de aquí, de la plaza del ayuntamiento, vamos a llegar todos hasta la iglesia de San Francisco, pero vamos a hacer por tres itinerarios diferentes. Cada uno de los itinerarios tiene cosas que han sufrido intervenciones, que han arreglado muchas cosas, pero hay otras tramos que no han tenido ninguna intervención. Entonces lo que queremos es que vean ese contraste. Van a pasar por sitios con una acera estupenda y van a pasar por sitios con una acera mal. Van a pasar por calles totalmente planas y van a pasar por calles en pendiente, o por calles peatonales y calles con problemas de tráfico rodado. Lo que hemos elegido aquí es por buscar el contraste y el mayor número y diversidad de situaciones para poder luego comparar. Bueno, pues la provincia está en la línea de otras provincias de España y cada municipio luego tiene sus particularidades. Y dentro del municipio te diría que también luego hay calles buenas y calles malas. Yo no creo que la provincia de Jaén sea especialmente buena o especialmente mala en materia de accesibilidad. Se han hecho muchas cosas, se están haciendo. Yo creo que sí que hay una sensibilidad buena, movimiento asociativo bueno, pero todavía falta mucho por hacer. Y hay todavía muchas cosas que hay que arreglar y que hay que acometer. Entonces, yo creo que es un poco ahí donde estamos. Además, no te hará cuando tienes que ser el sol.